¡Let's get fucking crazy! Y hacer esta última misión preparatoria Para el golpe de Meriwether Este capítulo es el capítulo número 38 El capítulo número 38 De esta serie Y de esta saga de GTA V Modo campaña Vamos allá gente Vamos a ir directamente A lo que es la última misión preparatoria Para el golpe de Meriwether Para el FIB Entre Michael Treble y Franklin Que voy a estar haciéndola en vivo Tal vez este fin de semana O el próximo fin de semana Jueves o viernes Voy a estar haciendo esta misión en vivo Así que pendientes a mi canal Gente, suscríbanse Tren like, déjenme sus comentarios Bueno, nos estamos aproximando Lo que es la misión Esta misión no me acuerdo cuál es Pero aparentemente Se está moviendo en el maldito mapa Aparentemente es un carro Un camión de basura Hay que robarnos un camión de basura Discúlpenme Y bueno, nos robamos el camión de la basura Para llevarlo al lugar Donde lo tenemos que llevar Aparentemente nos está persiguiendo Nos está persiguiendo La maldita policía Maldita sea O que vamos a llevar el camión de la basura Donde me indiquen Tengo que perder la policía primero So que vámonos por aquí Vamos a tirar el camión Por acá abajo No, no, no No nos vamos a jugar de esa manera So que vamos a ir directamente A lo que es Perder las estrellas En este juego Para llevar el camión A donde me indiquen De me indiquen el juego So que vamos a ir por aquí Directo Vamos por aquí Vamos reversito Para llevarlo a un lugar seguro El camión So que Vamos por aquí Directamente A ver Hasta que perdamos Las estrellas Vamos a ir poniendo Los capítulos De este videojuego Ya me salió por aquí El radar Donde tengo que llevar El camión So que vamos a darle aquí Al mapa Y vamos a llevarlo Donde me indica El radar Que lo lleve El GPS So que Vamos a cortar aquí el video Y vamos a darle un poquito Para adelante Para que no se me aburran Estamos aproximando aquí A llevar el camión De la basura A donde nos indica El GPS Aquí en este juego So que Ya casi vamos a terminar Esta misión preparatoria Es la última que tenemos De todas las misiones preparatorias Fueron cinco misiones preparatorias Para el golpe de Mary Weather So que Esta sería la última Y ya estaríamos listos Para hacer la misión De Mary Weather Para el F5B Entre Michael Trego Y Franklin So que dejamos por aquí El camióncito Pim pam, pim pam, pim pam Nos bajamos del camioncito Y Eso es todo Lo que teníamos que hacer Eso que vamos a esperar Aquí a que nos dé El alerta De que pasamos la misión La misión superada Camión de la basura So que Eso es todo Por este capítulo Gente El capítulo número 38 De GTA V So que Quédense pendiente Que vengo Con la misión De L5B De Mary Weather De la gente Que estén jugando conmigo Vamos a escuchar Este ¿Estás listo para hacer esto? Sí Bien Bien Gracias A ti Bien Te dejaré saber Cuando está sucediendo Ok Por medio de mi Facebook Regis Games Y estaremos también Transmitiéndola Por mi canal Regis Games So que no la gente Gracias por estar aquí Gracias por todo eso Un like Gracias por suscribirse A mi canal Ya casi somos 2.770 Suscriptores En el próximo capítulo Que estaremos haciendo La misión de L5B Suscríbete a la gente Bye bye No No Gracias por ver el video.